Se que te lastimaron y mintieron chula Cosas de amor ya no quieres saber Por un pobre diablo tu lloraste chula Diste cariño y no subo querer Contigo puedes vengarte y borrarlo chula Lo paso por ti y nos olvidamos de Es que a tu lado mío te miras más chula Escápate conmigo pa' jamás volver Bastante tiempo tengo ya contigo Tomada de mi mano eres mi amor prohibido Por ti doy todo y de ti nunca me olvido Dispuesto a todo no mido el peligro Y adoro a mi chula como haya ninguna Esa figura y ese querer Mami a donde tope usted no tenga duda Usted es mi chula, usted es mi mujer Mamita me encanta tu olor cuando sudas Siempre eres mi musa, mucho más sin blusa No lo hagas más difícil ya no pongas excusas Todo el tiempo una dama y una perra en la cruza Tranqui chula tu eres para mi Tranqui chula yo soy para ti Tranqui no te vas a arrepentir Tranqui no te vas a querer ir Sé que te lastimaron y mintieron chula Cosas de amor ya no quieres saber Por un pobre diablo tu lloraste chula Le diste cariño y no supo querer Conmigo puedes vengarte y borrarlo chula Lo paso por ti y nos olvidamos de Es que a tu lado mío te miras más chula Escápate conmigo pa' jamás volver Chula yo quiero estar cerca de ti Desde el mismo stand en que te conocí Quiero besar con frenesín Tus dulces labios camecín Con ese haz de magazine Me pregunto que hace tan sola por aquí Vamos a janguearle por ahí Te lo juro que no te vas a arrepentir Nada es oficial pero como si lo fuera Tu personalidad más no la tiene cualquiera Eres chula por dentro Eres chula por fuera Eso que tu tienes no se encuentra donde sea Tranqui chula tu eres para mi Tranqui chula yo soy para ti Tranqui no te vas a arrepentir Tranqui no te vas a querer ir Sé que te lastimaron y mintieron chula Cosas de amor ya no quieres saber Por un pobre diablo tu lloraste chula Le diste cariño y no supo querer Conmigo puedes vengarte y borrarlo chula Lo pasó por ti y nos olvidamos de Es que a tu lado mío te miras más chula Escápate conmigo pa' jamás volver Te llevamos tanto tiempo mi nombre tiene tu pie Yo conozco los rincones que te hacen enloquecer Chula dile fui el primero que te hizo estremecer Ya le hiciste todas las cosas que yo mismo te enseñé Tranqui chula dile que el sabadier estuviera libre Que casi te hago viuda pa' robarte chula dile Que siempre fuiste mía por la buena ya te olvide Que si lo ven rondando le vacían todo el calibre Es que yo por ti mi chulita me acelero Estoy todo loquito pero te soy sincero Tienes todo ese flúcido que yo lo quiero Cada que lo hacemos nos vamos para el cielo Tranqui chula tu eres para mi Tranqui chula yo soy para ti Tranqui no te vas a arrepentir Tranqui no te vas a querer ir Sé que te lastimaron y mintieron chula Cosas de amor ya no quieres saber Por un pobre diablo tu lloraste chula Me diste cariño y no supo querer Contigo puedes vengarte y borrarlo chula Yo paso por ti y nos olvidamos de Es que a tu lado mío te miras más chula Escápate conmigo pa' jamás volver Sé que te lastimaron y mintieron chula De cosas de amor ya no quieres saber Por un pobre diablo tu lloraste chula Me diste cariño y no supo querer Conmigo puedes vengarte y borrarlo chula Yo paso por ti y nos olvidamos de Es que a tu lado mío te miras más chula Escápate conmigo pa' jamás volver Música Euscríbete conmigo pa' Sh marketing Música En aσηmade por dentro de mi Cura mucho pa' jamásуля